Oiga, esto pasó ayer en la tarde en Morelia. Lamentablemente, en la colonia Ampliación Los Ejidos, inició un incendio en una de las casas que hay, madera y de cartón. Este incendio se comenzó a extender. Los vecinos intentaron apagar la conflagración con cubetadas de agua, con lo poco que tenían a la mano, antes de que llegaran los bomberos. Al final, lamentablemente, fueron siete de estas humildes casas, es el conteo que tenemos, siete de estas humildes casas, las que resultaron afectadas por el fuego. Llegaron los bomberos, pudo controlar este incendio en Morelia, en esta colonia Ampliación Los Ejidos.